Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto de saludarles. Bienvenidos a Noticias, acá en Pingüino Radio, en esta jornada de día viernes. ¿Estoy bien? ¿Viernes, no? Sí, viernes. Ah, ando medio perdido. Viernes. Vamos a revisar todas las informaciones que han ocurrido durante la jornada que pasó y obviamente vamos a estar entregándole todos los antecedentes a ustedes. Desde este día 108, 108. Faltando 258 días para que culmine el año 2020. Hoy es el Día Internacional de las Luchas Campesinas. En Chile se dio también luchas campesinas, pero muchísimos años atrás. También es el Día Mundial del Malbec. El Malbec es un tipo de uva con la que se fabrican vinos tintos. No sé si será acá en Chile este tipo de uva. Hay otras que se conocen en Chile, pero en la Malbec capaz que también haya por ahí. Eso. Fría mañana. Así que abrigarse bien porque los que tengan que salir, los que no tengan que salir no tienen nada que abrigarse. Pero si no hay necesidad de salir, no lo haga, por favor. Es un pedido que siempre lo hacemos. Si emparejamos la línea, se termina la cuarentena. Esa es la frase. Comenzamos la noticia a esta hora acá en Tenguno Radio. Estos son los titulares. Funcionario del Servicio Nacional de Menores, CENAME, fue diagnosticada con coronavirus. Director regional de la entidad se refiere a este tema. Y adultos jóvenes de Magallanes siguen siendo el grupo con mayor número de contagiados. La región registró 23 nuevos casos. Y el comandante en jefe del ejército visita Magallanes comprobando en terreno el alto nivel del compromiso del personal militar en una de las regiones más afectadas por el coronavirus. Pingüino Multimedia. Información para la gente. Las 8 de la mañana con 7 minutos. Tenemos 4 grados la temperatura al momento, bastante fría en la mañana en nuestra región de Magallanes. Muy fría. Y se está acercando un frente por el hueste, norhueste, surhueste, que viene ahí tomando prácticamente todo lo que es la parte del Pacífico, del continente. Hoy día se espera una máxima de 12 grados con vientos que van a estar por sobre los 30 kilómetros con racha de hasta 50, según el pronóstico del tiempo que nos entrega el servicio del aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? En gran parte del día, buen tiempo, es decir, despejado, y después ya en la tarde cielos parcialmente cubiertos, como le decía, con vientos de hasta 50 kilómetros a la hora. No se ven precipitaciones por ahora. Para la madrugada de mañana sí podríamos tener algunas precipitaciones para nuestra región. Eso es. 8 con 8. Nos vamos al contacto a esta hora con transbordador Ustral Brun. Don Sergio Vega está allí. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días, Jorge. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Cuénteme cómo va todo hoy día. Bien, pues. A ver, le vamos a dar la información del movimiento de nuestros buques para el día de hoy. El ferry Patagón no tiene programado viaje para hoy día viernes a Tierra del Fuego. Su itinerario, debido a la emergencia sanitaria, se ha fijado como lunes y miércoles, saliendo de tres puentes a las 9 horas, con retorno desde Bahía Chilota a las 15. En primera angostura están operando los ferries Pionero, Patagonia y Cahuasca, iniciando sus cruces en ambos sentidos, entre Punta del Gaya y Bahía Azul, a las 8 de la mañana y finalizando a las 20. En Río Verde de Pozombí, el ferry Bahía Azul inicia sus cruces a las 8 de la mañana, finalizando a las 20. El servicio de Punta Arenas-Puerto Williams lo realiza nuestro ferry, que está en este minuto navegando hacia la ciudad de Puerto Williams, con espera de retorno para el día domingo a las 22 horas, aproximadamente a tres puentes. La ruta Puerto Natales-Puerto Yungay, la tienda de Cerro y Cruz Australis, que se apó la pasada madrugada, desde Puerto Natales, con destino Puerto Edén, Caleta Tartel y Puerto Yungay, arribando de retorno a Puerto Natales el día lunes por la tarde. Es lo que podemos informar por hoy día, Jorge. Muchas gracias por la atención. Gracias, Sergio. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Chao, hasta luego. Ahí estábamos en contacto con Transbordador Australbrum. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Ya, 17 de abril. Edición número 4284 del diario El Pingüino. Recordemos que ahora solamente es digital porque no hay edición impresa, ¿ya? Esto por el tema del papel, porque el papel, hasta seis días dura el virus en el papel. Entonces, por eso se decidió de dejar de imprimir el diario El Pingüino en papel. Pero usted lo puede recibir gratis, en su teléfono, tablet, correo, Instagram, lo que sea, ¿ya? Titular principal. En Magallanes somos muchos los que estamos al borde de la quiebra. Con un dramático testimonio, el presidenta o la presidenta de la Asociación de Hostales y Alojamiento Turístico de Punta Arenas, Línea Enriqueilme, se refirió al oscuro presente e incierto futuro que tiene la importante actividad económica de Magallanes. Comisión Judicial concedió otras 10 libertades condicionales en Magallanes, de un total de 29 solicitudes. Y la Superintendencia de Salud, FONASA e ISAPRES, deberán pagar todas las licencias médicas por coronavirus. Y al comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, sobre la pandemia. Este es un desafío para el país, para distintas organizaciones, para las Fuerzas Armadas y fundamentalmente para el Ejército. Conoja los días con mayor cantidad de contagios en Magallanes, por la pandemia. Salud anunció cédula de recuperados de COVID-19 ayer. Uno de cada tres deudores caerá en morosidad de Magallanes, según las estadísticas. Uso obligatorio de mascarillas en supermercados y farmacias comienza hoy día. Se confirma funcionaria del Senamen con COVID-19 en Punta Arenas. En fotografías principales, comandante en jefe del Ejército visitó unidades en Magallanes. Y funcionarios de primera línea del Hospital Clínico narran sus experiencias con el coronavirus. Es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Informaciones minuto a minuto. La entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. 8 con 13, que es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Casos de violencia intrafamiliar aumentan casi un 22% en Chiloé en medio de la crisis sanitaria. Las autoridades de la zona llaman a denunciar de estos delitos. Carabineros informó que en los últimos 28 días se registraron 117 ilícitos de estas características en su dirección de la prefectura. La Fiscalía reconoce leve alza del flagelo. Autoridad de salud indicó que aumentarán los testeos rápidos del COVID-19. El director del subrogante del Servicio de Salud sostuvo que los exámenes se cuadriplicarán gracias al convenio con Acuachile. En fotografía principal, otro golpe laboral en Ancud. Despiden a 140 operarios de planta procesadora de mariscos. Jóvenes castreños promueven ventilador mecánico portátil. Y voraz incendio en que John devoró vivienda y dejó un herido y 11 personas damnificadas. Bomberos evitaron que el fuego se propagara los inmuebles contiguos. Y escritores chilotes lamentan muerte de Luis Sepúlveda. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Informaciones minuto a minuto. Y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. ¿Qué es lo que trae el resumen? Detuvieron un conductor que infringía la cuarentena con cocaína en su camioneta. El procedimiento se realizó anoche en calle Rivadavia y Campo en la ciudad de Ushuaia. Donde personal policial y la comisaría primera observó un rodado estacionado con las luces encendidas. Al no coincidir la numeración de la patente con los números habilitados para circular. Se acercaron y se percataron de la situación. Fue condenado a prisión hombre que atacó a una mujer con una picana por una aparente deuda. Y investigan la muerte de un hombre en el marco del incendio esta madrugada en una vivienda en Ushuaia. Tres nuevos casos de coronavirus en Ushuaia llevan ya un total de 110. Y 16 secuestros vehiculares en el día. Es lo que trae el diario el resumen policial de Río Grande de Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Muy bien, ya son las 8 de la mañana con 17 minutos. Ustedes pueden comenzar a contactarse con nosotros también a partir de este instante. Puerto Natales merecieron los vehículos con escarcha, me dice. Así que precaución si alguien viene a Natales o si alguien viene a Punta Arenas también. Sí, claro, porque comenzaron a caer las primeras escarchas. Sí, el parabrisa hoy día estaba escarchadito, así que precaución a los conductores. Mucho cuidado. Oye, Jorge, uno que trabaja particular no tiene ayuda de nada, no tiene un contrato. Bueno, le comento que fui a dejar a mi esposo al trabajo, impresionante la cantidad de vehículos, tratando a las 8 de la mañana y transitando. Dice, pero me vine a la casa, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno, eso se ha dado mucho. Que tenga un buen día y gracias por acompañarnos junto a su equipo. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Nos pregunta respecto al Banco Estado, el MOL y el Centro son los que atienden. El de la 18 entiendo que nos está abriendo el Banco de la 18. ¿Qué otro dato? Consulto, ¿ustedes sabrán si estarán atendiendo en el Tribunal de la Familia? No, no está atendiendo el Tribunal de la Familia, está todo por Internet. Me llegan correos en forma remota a las 3.32 am en las últimas cuatro noches y los llaman y no contestan. Bueno, capaz que el sistema esté lanzando los correos a esa hora, porque son todos sistemas computacionales. Y eso capaz que fue lo que originó que le envíen los correos a las 3.30 de la mañana. ¿Ya? Eso. Vamos a las noticias. Los funcionarios del Servicio Nacional de Menores, una funcionaria del Sename, fue diagnosticada con coronavirus. El director regional de la entidad conversó con nosotros respecto de lo que es esta persona que está contagiada. El Servicio Nacional de Menores fue confirmada como contagiada con coronavirus. Desde el Sename se indicó que se realizó de inmediato la coordinación con la Seremía de Salud para determinar los contactos de la trabajadora de la cárcel de menores de Río de los Ciervos. Vamos a escuchar las palabras del director regional de Magallanes del Sename, Mario Miranda, en relación a este caso. Que ejerce funciones dentro del equipo técnico como trabajadora social, dio positivo al examen de COVID. Inmediatamente reforzamos nuestros protocolos sanitarios con todo el equipo del centro. Y nos pusimos a disposición en contacto permanente con la Seremía de Salud para poder facilitar la información y que se establezca lo antes posible sus contactos estrechos, contactos directos. Es así que se dispuso que solo un funcionario más, que cumple función administrativa, se dispuso su cuarentena preventiva a partir del día de hoy y por ciertas días más. Es importante mencionar que la funcionaria en este caso se encontraba con modalidad de teletrabajo, por lo tanto no estaba presencialmente en el centro de forma permanente. El último día que fue al centro fue el día miércoles 8 de abril. Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia. Siempre buena música. Manténgase en el 95.3 Pingüino Radio. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. 8 con 21. Y los adultos jóvenes, es decir, los del grupo de menores de 39 años, siguen siendo el grupo con mayor número de contagios. Ayer se registró un nuevo número, 23 contagiados en Magallanes. Y de estos, gran parte son menores de 39. Hasta Magallanes se trasladó el comandante en jefe del ejército, general Ricardo Mantines, continuando de esta forma con sus inspecciones por las distintas unidades militares a nivel nacional. Quiero hacer presente que de los 23 nuevos casos, 8 personas son menores de 39 años de edad. Y 7 tienen entre 40 y 49 años de edad. Es decir, se sigue repitiendo que el adulto joven está registrando una mayor cantidad de contagios. Por lo que se requiere que tomen más resguardos y no salgan de sus casas. Tomen conciencia de lo que es esta enfermedad. Están poniendo en riesgo su salud y la de toda la población. Fueron las palabras del intendente de Magallanes, José Fernández, tras dar inicio al ya tradicional reporte diario, donde agregó que de estos 23 nuevos casos, 10 corresponden a mujeres y 13 a hombres. De ellos, 21 pertenecen a la ciudad de Punta Arenas, uno a la ciudad de Porvenir y otro a la localidad de Cerro Sombrero. Con esto, en la región llegamos a 467 casos notificados de COVID-19. Respecto al balance de las medidas de restricción, la máxima autoridad regional entregó las cifras de detenidos y explicó que las solicitudes de permiso, mediante comisaría virtual, siguen siendo altos. Hubo un detenido por infracción al toque de queda y 15 detenidos por no respetar la cuarentena, quienes además cometían otros delitos o faltas, como ser conducción en estado de ebriedad, riña o mantenían órdenes de detención pendientes. Se solicitaron en la comisaría virtual y de manera presencial 14.908 permisos temporales y 1.315 salvoconductos. Es una cantidad demasiado alta. Respecto al total de casos positivos por COVID-19 en las comunas de la región, se refirió a la Ceremi de Salud, Mariela Rojas, quien sostuvo lo siguiente. Suman 467 casos en total, 437 de Punta Arenas, 18 de Puerto William, 6 de Puerto Natales, 5 de Porvenir y 1 de Primavera. Respecto al detalle de las tasas de contagios en Magallanes, la Autoridad Regional Sanitaria señaló que la proyección de contagios para los próximos días podría llegar a un promedio diario de hasta 36 casos en una curva lineal. La tasa de incidencia de los casos acumulados en Magallanes es de 261,8 por 100.000 habitantes. De acuerdo a los casos diarios registrados desde el 14 de marzo, podemos observar un pic el 6 de abril, donde tuvimos el máximo de 42 casos, a partir del cual observamos una disminución en la cantidad de los casos diarios. Sin embargo, en la proyección para los próximos 10 a 20 días, se produce un promedio de proyección de 25 casos diarios en una curva logarítmica y de hasta 36 casos diarios en una curva lineal. Mantenemos una tasa de letalidad baja de 1,28%. Seguimos con un promedio de desfase de 3 días en informe de resultados de exámenes. En cuanto al número de hospitalizados por coronavirus, la Ceremia de Salud detalló lo siguiente. En cuanto a los hospitalizados, 49 pacientes internados en el Hospital Clínico de Magallanes relacionados al COVID. 29 pacientes en aislamiento, además 20 en la unidad de paciente crítico, 15 de ellos conectados a ventilación mecánica. Según lo informado, hasta la fecha se han enviado 2.492 exámenes a los distintos laboratorios, donde 467 han resultado positivos, 1.744 negativos y hay un total de 212 muestras que se mantienen pendientes. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Pingüino Radio. La más potente. La más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Y el comandante en jefe del Ejército estuvo a visita en Magallanes comprobando en terreno el alto nivel de compromiso del personal militar en una de las regiones más afectadas por lo que ha sido esta pandemia, el coronavirus. Hasta Magallanes se trasladó el comandante en jefe del Ejército, General Ricardo Mantines, continuando de esta forma con sus inspecciones por las distintas unidades militares a nivel nacional para certificar las condiciones en que esta está operando, transmitir apoyo y reconocer la labor de servicio del personal militar. Inicialmente, en el cuartel general de la 5ª División, el jefe de la Defensa Nacional en la región, General de Edición, Rodrigo Ventura Sancho, le dio a reconocer el despliegue de las fuerzas terrestres en Magallanes, con unos 2.500 efectivos en diferentes zonas, labores y turnos en un área que debió extender su cuarentena total por encontrarse entre las 5 regiones con mayor número de contagiados. Por lo mismo, detalló las acciones en que están empleándose en un trabajo integrado con la autoridad para prevenir la pandemia, como labores de seguridad y control en cumplimiento de cuarentenas, aduanas sanitarias y, en particular, en la extensa frontera, operativos de sanitización como el realizado con quienes viven en condiciones de calle, colaboración en vacunatorios, fumigación de calles, entrega de alimentos a establecimientos educacionales y apoyo logístico a localidades más aisladas, entre otras misiones. En las unidades, inspeccionó almacenes de material y equipo, además de las instalaciones de salud como enfermerías y aquellas dispuestas como centros de aislamiento y reposo. Si son requeridos, junto con habitabilidad, uno de los ejes centrales de mando, a fin de constatar que cuenten con las condiciones adecuadas para cumplir las responsabilidades que el Estado y la autoridad política ha entregado a la institución y sus integrantes. En la provincia de Última Esperanza, el general Martínez cerrará este viernes las actividades de la región con una inspección y conversación con el personal del destacamento agrazado número 5, Lanceros, en Puerto Natales. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Con el auspicio de De vuelta a clases con el arte de vestir temporada 2020. Baja la app y vive Aguas Magallanes desde tu casa. Porque proteger tu salud es lo más importante para nosotros, baja nuestra app y accede a los siguientes trámites desde la tranquilidad de tu hogar. Paga tu cuenta de manera rápida, segura y confiable. Además, podrás informarnos la lectura de tu medidor y mucho más. Con esto, evitarás salir de tu casa protegiéndote a ti y a tu entorno familiar. Descárgala desde Google Play y App Store. Conoce más en www.aguasmagallanes.cl En tiempos difíciles, la radio sigue haciendo su trabajo minuto a minuto, incluso con riesgo físico de contagio de sus profesionales, quienes acercan las noticias a las audiencias. La radio siempre responde para informar, para acompañar, porque la radio es 100% servicio público y vocación. Esta crisis la combatimos juntos. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Atención Magallanes, Pingüino Multimedia lanzó su nueva señal abierta, ahora por el canal 4.1 en calidad digital Full HD. Para sintonizarnos, debe tener un televisor con sintonizador digital DVD o poseer un decodificador con las mismas características. En su televisor, busque ajustes, sintonizador manual o automático y encuéntrenos en el canal 4.1 de Televisión Digital. Distribuidora y frutas de Patricio Díaz los espera con los mejores productos y al mejor precio del mercado. Papas, cebollas, tomates, lechugas, plátanos, uvas, manzanas, naranjas, mandarinas, jengibre y mucho más. Somos la distribuidora de frutas y verduras más grande de la región y con reparto a domicilio totalmente gratis. Los estamos esperando con la mejor atención y cordialidad de siempre. Pérez de Arce, 534, entre Armando Sangüesa y Chiloé. Fonos, 612-22-93-32, 612-22-93-67. Termo Austral Limitada, fábrica de ventanas de PVC, tiene para usted ventanas en línea americana, fijas y correderas y en línea europea. Somos una empresa regional con más de 35 años de experiencia y capacitación en Magallanes. Realizamos pedidos para empresas particulares e instituciones. Visítenos en señoret 119-612-24-2765. Consultas al correo ventasthermoaustral arroba gmail punto com. Termo Austral, más de 35 años al servicio de la comunidad. Ferrosur, ventanas de aluminio y PVC, experiencia y seriedad, precios muy convenientes. Compruébelo. 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC, con precios insuperables en el mercado. Bueno, bonito y barato. Sí, lo escucho bien. Bueno, bonito y barato. Nosotros, tu mejor opción en ventanas de PVC y aluminio. Nuestros 36 años avalan nuestra experiencia. Visítanos. Malmaceda 854, Fono 612-2249-12. Consultas a ferrosurventas arroba yahoo.cl Ferrosur, 36 años de experiencia en ventanas. América es la casa. Con el auspicio de De vuelta a clases con el arte de vestir. Temporada 2020. De vuelta a clases con el arte de vestir. ¡Vamos! 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 Muchas veces, pero nunca está de más repetirlo. Tenía entendido que las personas que cobran su pensión no era necesario que sacaran permiso para ir al banco o a los héroes. No, no es necesario. Con la colilla del mes anterior y su carnía de identidad pueden ir a cobrar. ¿Ya? Dato que nos consultan mucho respecto de los cobros de pensiones. Las 8.33 y malestar hay por la inconsciencia que ponen en peligro a la mayoría. Ese es el comentario que se masificó en redes sociales por no cumplir con la cuarentena dictada por la autoridad. Desde que se dieron a conocer las altas cifras que se han generado en torno a la cantidad de permisos temporales tras decretarse la cuarentena total para Punta Arenas el pasado 1 de abril y que se extenderá hasta el próximo miércoles 22 la comunidad se ha pronunciado en contra de aquellas personas que han hecho según su parecer de forma errónea y abusiva el uso de los permisos. Muchos han señalado vía WhatsApp y redes sociales de Pingüino Multimedia que las autoridades debieran haber puesto más restricción a la hora de decretar la medida sanitaria y cuyo objetivo es evitar la propagación del coronavirus entre la población pero que lamentablemente no ha tenido efecto deseado aun cuando es muy probable que la cantidad de personas haya sido menor de no haber sido decretada la cuarentena para la capital regional tomando en consideración la totalidad de permisos temporales extendidos solo a través de comisaría virtual que superó las 159.000 sin considerar las que se realizaron presencialmente en dependencias del gimnasio de fuerzas especiales de carabineros en calle Ignacio Carrera Pinto sorprende que las autoridades más allá de hacer un llamado no se hayan puesto más restricciones al momento de solicitar el otorgamiento de estos pases muchas veces burlando injustificadamente para trámites que no son de primera necesidad las personas que se han manifestado a través de las redes sociales expresan su malestar con quienes debieran haber restringido la facilidad con quien se solicita estos permisos más ahora que vemos los altos índices de contagio donde Magallanes de cierta forma lidera a nivel nacional y que las personas más allá de un llamado a la conciencia asuman el costo que puede significar no considerar estas medidas sanitarias por el bien de toda la comunidad el llamado ha sido insistente no solo desde la vereda de las autoridades sino también de los medios de comunicación y de la propia gente y aun cuando hay personas que no se adhieren a las recomendaciones y restricciones por diversos motivos que aducen el coronavirus estará presente aun por varios meses y la única forma de asumir el autocuidado y responder al llamado cumpliendo eficaz y con rigurosidad la cuarentena total claro ayer sacábamos las cuentas correspondientes de las personas que solicitaron los permisos en la región de Magallanes y fueron más de 16.000 entre las personas que solicitaron el permiso vía comisaría virtual más las presenciales ahí en el Ignacio Carrera Pinto más de 16.000 personas que han pedido o solicitado estos permisos lamentable la cantidad por eso hay molestia también en la gente porque claro estamos hablando de de la de cuidarse y no entendemos cómo se pueden producir 16.000 permisos en un día ¿ya? las 8.36 estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina muy bien ya son las 8 de la mañana con 37 minutos estamos en contacto a esta hora con el cirujano Carlos Torres que es el médico jefe del servicio de urgencia del hospital Augusto Gessman de Puerto Natales ¿cómo está doctor? gusto saludarlos de Punta Arena buenos días mucho gusto como ustedes bien bien adiós gracias ustedes allá ¿cómo están? bueno aquí trabajando y tratando de mantener lo más organizado posible el servicio de urgencia ¿ha costado mucho poder mantenerlo ahí todo tranquilo o por lo menos ordenado? no en verdad que gracias a Dios estamos bastante organizados en cuanto a este tipo de contingencia bueno lo primero felicitarlos porque ustedes son los que están en primera fila en primera línea ahí y no debe ser fácil estar en esa situación sí es bastante difícil todos los días reciben lineamientos que hay que ir modificando y bueno el equipo tanto médico como enfermero paramédico están haciendo un trabajo excepcional doctor lo siguiente y sobre todo la llamada era por ese motivo nos contaron de que hay un accidente o hubo un accidente anoche en Puerto Natales donde habían colisionado dos vehículos en forma frontal y que habría fallecido uno de los conductores ¿tiene antecedentes respecto de ello? sí un paciente de 38 años de edad sin antecedentes de importancia y fue traído por el personal del SAMU en muy malas condiciones posterior a una colisión pronto frontal del vehículo liviano con un vehículo pesado presentando múltiples traumatismos el paciente fue traído por el personal del SAMU en paro cardiorespiratorio y se hicieron todas las maniobras necesarias pertinentes de su situación de pulmonar pero no hubo éxito el trauma fue bastante importante y el paciente traeció aproximadamente como a las 12 12 y media del día de la noche ¿hay antecedentes si era residente de Natales o estaba de paso en Puerto Natales? no en verdad que no tenemos ese antecedente lo estamos recaudando claro porque nos llegó un antecedente que podría ser funcionario del ejército entonces sí eso es lo que estamos investigando para ser funcionario del ejército pero no sabemos si es este rendimiento de algún otro doctor ¿cómo se aportaba la gente de Natales? porque a ver acá recién estábamos leyendo la nota leyendo la nota de 16.000 permisos en el día para salir a hacer algún tipo de trámite esta persona que estaba a las 12 de la noche capaz no tenía el permiso para andar en la calle o el camión entonces no sabemos ¿cómo se aportaba la gente de Natales? sí en verdad que la población ha hecho o se ha cogido el llamado que se han hecho en las instituciones tal vez no al 100% pero creo que ha habido una buena respuesta de las personas todavía se ven muchas personas en la calle que tal vez no están respetando estos lineamientos pero creo que ha habido una buena respuesta recordemos que ustedes no están en cuarentena solamente nosotros en Punta Arena claro la gente puede circular por la calle en el día exactamente ¿se ve turista todavía? no eso sí lo he visto que disminuyó bastante bastante a pesar de ser esta zona muy turística ha disminuido doctor queremos agradecer el contacto con la radio y bueno lamentable noticia la que nos comunica y nos confirma también desde allá de Natales un abrazo grande ahí a todos a todos sus funcionarios que están ahí al pie del cañón todos los días que le vaya muy bien hasta luego el cirujano Carlos Torres que es el médico jefe del servicio de urgencias del hospital de Puerto Natales confirmando entonces anoche pasada la medianoche una persona ingresó grave al hospital de Puerto Natales por un accidente vehicular y lamentablemente falleció esta persona en este accidente allá en en Puerto Natales y bueno más antecedentes hablan de que esto se produjo en la ruta 9 norte a la salida de Puerto Natales cerca del servicio que está ubicado en dicho lugar cercano a la medianoche de ayer cerca de vialidad ya para que se ubiquen bien un jeep Chevy Tigo con un camión Mercedes vende la empresa de una empresa de transporte la persona identificada allá nosotros nos reservamos el nombre por supuesto para poder darle el respeto a la familia sería funcionario del regimiento Lancero de Puerto Natales y que lamentablemente como les comentábamos falleció en este accidente que se produjo en la ruta 9 saliendo de Puerto Natales informaciones minuto a minuto la entretención permanente para nuestros amigos auditores eso es pingüino radio nuestros auditores hacen noticias comenzamos el ejercicio habitual comunícate al 2 29 29 10 agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar sabe que yo quiero dar un agradecimiento indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes la pelea de los perros que por favor los retiren a ganar el problema que haya que dar es que se concesione un terreno y no diría por qué se concesiona a una persona yo creo que es hora digamos que las resoluciones se hagan valor pingüino radio la radio informativa ya comenzamos Miguel ya está en línea ¿cómo está Miguel? buen día muy buenos días don Jorge gusto saludarlo igualmente cuénteme oiga sabe que usted estaba diciendo hace poco rato de que para ir a cobrar la pensión bastaba solamente la colegia de pagos y la identidad eso es lo que nos han informado nosotros por lo menos del IPS los héroes y todo ya porque hace un par de días atrás un caballero fue en esas condiciones a cobrar su pensión y fue lo controlaron los militares en la calle y le dijeron de que iba a ser detenido porque no tenía el permiso para circular dentro de las horas de cuarentena entonces hay muchas no sé cómo llamarlo dudas muchas dudas exacto si va si es verdad como dice el IPS o corre la orden que tienen los militares para detener a las personas en ese sentido ahora él es el que cobra la pensión es el original o la persona que fue a cobrar es un apoderado que va con un permiso el que fue lo que le pasó a esa persona él iba a cobrar ya él cobra su pensión todos los meses claro entonces no está mal los militares allí porque es más la ley lo dice de que él puede trasladarse con su última colilla de cobro y su cédula de identidad si él es el que le corresponde cobrar ahora si es un apoderado el que está cobrando por otra persona necesita el permiso notarial la colilla y el carnet de identidad claro eso yo lo sabía porque en este caso soy yo el que voy a tener que cobrar la pensión la próxima semana el día para hacer el sector y es tu pensión la que tienen que cobrar si usted ok no debería tener problemas con la colilla anterior y el carnet de identidad ya porque eso es lo que quiero aclarar porque para decirle a los militares si en caso que tengan control por la calle ya porque yo voy a transitar desde Carrera Pinto hacia los héroes mira me lo dijo el IPS me lo dijo los héroes no creo que los dos estén equivocados claro y la otra la otra consulta que también tengo que hacerlo he estado llamando pero no no tengo respuesta es si efectivamente porque yo cobro por AFP provida ya usted cobre en los héroes en los héroes si será tan así que dijeron que la pensión iba a ser depositada a la cuenta RUT usted tiene movimiento en su cuenta RUT si si correcto los últimos 6 meses ha hecho movimiento si entonces entonces su plata está en la cuenta RUT está en la cuenta RUT si claro ah ya perfecto los que no tienen movimiento los últimos 6 meses en la cuenta RUT no se los depositan ya ya pues esa es mi duda ya pues un montón de cosas que le vaya bien que esté muy bien ya usted igual que tenga un buen día igual gracias ya y si podemos ayudar en algo acá si tenemos la información se la entregamos si no la tenemos la averiguamos no la inventamos como han dicho por ahí si no lo sabe lo inventa no 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 si no lo sabe lo averiguamos que es muy diferente esos permisos pedidos imagínate cuántos son los que no piden permiso en andar en la calle yo te diría que a lo mejor son más dice ya puede ser que anden mucho más las calles estamos en contacto a esta hora amigas y amigos auditores con el el mayor Francisco Paine Pan Pozo que es el comisario de la segunda comisaría de Puerto Natales como está mayor desde Punta Arena gusto saludarlo hola buenos días el gusto es mío gusto saludarlo a usted y a todos sus auditores gracias mayor por recibir el llamado también parece que estuvo movida la madrugada porque entiendo que una conexión con una persona fallecida si efectivamente como usted lo comenta la madrugada cerca de la medianoche del día de hoy entre hoy y ayer hubo un accidente de tránsito que lamentablemente vino con la vida de una persona que era uno de los conductores esto ocurrió en la ruta 9 cerca de la intersección de la calle Libertad aquí en la comuna de Natales por casos que aún se investigan en uno de los conductores de un vehículo menor un jeep había desviado su marcha hacia la calzada contraria impactando el frente con un tractocamión que venía ingresando a la comuna y bueno eso le provocó lesiones de gravedad el personal que llegó al lugar tanto de ejército en condiciones de control del del toquequea llegó quienes fueron los primeros en llegar al lugar dieron aviso a carabineros también llegó llegó bomberos para poder sacar al conductor que en ese instante estaba aún con vida y lo trasladaron inmediatamente hasta el hospital y ya producto al parecer de las lesiones y de un paro de casos respiratorios porque lamentablemente vivían en el hospital de acá de la comuna de Natales ¿Era un funcionario de ejército por el antecedente que nos llegó? Sí, era un funcionario de ejército de dotación del destacamento de acá tenía el grado de sargento segundo y bueno lamentablemente fallece y tiene su domicilio en la ciudad o tenía su domicilio o su familia en la ciudad de Valparais así que allá van a ser todos los los funerales del funcionario Qué terrible Mayor entiendo que un incendio igual Es una noticia que aún está en desarrollo tiene relación con un amago de incendio en un domicilio particular Carabineros llega al lugar y junto con bomberos bomberos hacen las diligencias propias de su especialidad logra extinguir este amago de incendio para que no se propague el resto de la vivienda y en esas circunstancias que se descubre que al interior del domicilio había hojas de marihuana para hacer un tema de cultivo indoor en altas cantidades pero procedimiento no está en desarrollo porque están viendo otros domicilios anexos a este domicilio que se había afectado y son diligencias que aún se están llevando a cabo Ah, o sea incendio con decomiso Exacto Con decomiso y con detención de algunas personas pero como le señalaba recién el personal todavía está realizando diligencias el procedimiento no ha sido finiquitado aún y puede que tenga alguna variación en su resultado de aquí en adelante ¿Tiene el dato de cuántos detenidos? Al momento van tres personas detenidas a todas mayores de edad no tenían antecedentes anteriores por lo que hemos visto y son de acá residentes acá de la comuna Ya Oiga, aprovecho de preguntarle Mayor ¿Cómo han dado el tema los permisos allá? Bien, bastante bien la verdad que Porque, y yo le comentaba a los auditores acá ayer por ejemplo anteayer 16.000 permisos o sea no sé si será una cifra tan tan aceptable ¿No? Sí Sí, sí pero aquí aquí en la comuna claro hay harta gente que viene a pedir permiso la mayoría de ellos siente que tiene que trasladarse hasta la comuna de Punta Arenas Claro, usted no tiene cuarentena No, no tenemos cuarentena pero no alcanza a llegar a esa cantidad indudablemente No, y bien la gente lo ha hecho bastante bien cumple con las medidas de seguridad mientras piden sus permisos ¿Se han portado bien los natalinos entonces? Claro estamos bien y también como le mencionaba muchos acceden también a la plataforma virtual de la comisaría virtual y lo hacen también desde su propio domicilio entonces eso ha facilitado bastante la confección de esos permisos pero en promedio diario nosotros tenemos 20, 25 permisos que se están otorgando acá en la comuna ¿Tienen control ustedes ahí en Casas Viejas entiendo, no? Hay un control que se hace en conjunto con personal de ejército y con personal del Ministerio de Salud también Ya Para todos los vehículos y las personas que ingresan nos salen desde la comuna de Natalia Mayor noticia lamentable que nos entrega nos confirma pero queríamos agradecer porque tenemos que informar a la comunidad también todo lo que está pasando así que agradecimiento y un saludo a todo su personal porque al igual que el tema de salud el ejército las fuerzas armadas ustedes están ahí en la primera línea para que estemos bien nosotros que es lo importante Si, yo le agradezco a ustedes también por comunicarse con nosotros y ante cualquier situación nosotros vamos a estar llamando y si no usted nos llama y tenemos materia dispuesta para poder entregar la información a usted y a todos sus auditores Gracias Mayor que le vaya muy bien Ok, igualmente hasta luego Chao Buenas jornadas hasta luego Ahí está Se confirma entonces un fallecido en Puerto Natales por un accidente que se produjo cerca de la medianoche ya lo hablábamos con el médico de turno del hospital Gessman también de Natales un funcionario de ejército sargento primero de ejército oriundo de Valparaíso ¿ya? Lamentable la noticia que nos llega a esta hora de Puerto Natales Vamos a la unidad móvil Pancho Díaz ¿Dónde estás ahora? Cuéntanos buenos días Buenos días Jorge buenos días queridos amigos un gusto saludarles a todos ustedes que están en sus casas a esta hora escuchando radio y también observando lo que es televisión nos encontramos en calle Magallanes esquina José Menéndez donde se encuentra en lo que es el ser y estado donde vamos a observar junto a Juan Carlos Salvador en cámara cómo se encuentra el movimiento a esta hora podemos observar personal militar también personal de carabineros de Chile y también algunas personas que ya a esta hora se encuentran en la entrada de lo que es el ser y estado para poder realizar sus diferentes trámites en esta esquina una esquina también donde circulan muchas personas donde lo que es el ser y estado y también lo que es la locomoción colectiva autos particulares que vienen del sector desde el cerro de la Cruz hacia lo que es el sector costanera también podemos observar la cantidad de vehículos a esta hora es mínima comparado a días anteriores también lo que sucedía el día de ayer Jorge queridos amigos es la cantidad de permisos que están solicitando en nuestra ciudad de Punta Arenas podemos observar a eso antes de las nueve de la mañana estoy hablando ocho con treinta minutos cuando nos encontrábamos ahí en las instalaciones también del gimnasio de carabineros de Chile donde ya había más de cincuenta personas haciendo una fila para poder pedir su permiso para algún trámite en específico no sabemos cuál obviamente de qué se trata el llamado para todos aquellos que ya pidieron sus dos permisos que no insistan que no asistan en forma presencial a pedir su permiso porque son solamente dos por persona por semana así que por favor es el llamado que realizaba Carabineros cuando pudimos conversar con él fuera de micrófono obviamente donde nos comentaban que para no pasar un mal rato para no perder el tiempo para los que son los ciudadanos los vecinos no asistan en sus hogares porque no se le va a poder realizar un permiso de nuevo su tercer permiso no se va a poder realizar donde sí nos comentaban igual que observaban que habían personas que llegaban prácticamente día por medio para pedir un permiso para ir a comprar al supermercado un ejemplo que nos brindaban el día de ayer ustedes se pudieron dar cuenta del movimiento que había en las calles de Punta Arenas tanto como vehículos tanto como peatones y también que cada día va aumentando la cantidad de contagiados con este COVID-19 en nuestra ciudad de Punta Arenas y en Magallanes en general donde estamos posicionados entre las regiones con más altos contagios a nivel nacional somos noticia nacional somos noticia mundial sobre cómo es el trato también de las personas al respecto de llevar de poder combatir este virus que está marcando en todo el mundo comparado a comparando un poco a lo que son otros países en este caso en Europa por ejemplo en Alemania en Italia también donde en Italia hubo un desorden al momento cuando se declaró una cuarentena y todos tomaban vacaciones que llegó el momento a decir que nosotros como magallánicos somos como la nueva Italia esa fue una pequeña comparación por el momento del desorden y de toda la cantidad de gente que circula en las calles pero sí en los otros países donde hay un nivel muy alto de contagiados y también lamentablemente de fallecidos han tomado una norma y también una conciencia al momento de decir si tenemos que quedarnos en nuestros hogares ese es el mensaje que están entregando para lo que es Sudamérica en general somos el tercer país de mayor contagiados en nuestro continente en lo que es Sudamérica sobre todo viene Brasil viene Ecuador viene Chile y después el resto de los países la única forma de poder combatir esto es que nos quedemos en otras casas la única forma también de poder combatir esto es que tomemos las precauciones pertinentes el lavado de manos el uso de mascarillas como también se mencionaba el día de ahí en la conferencia de las autoridades desde Santiago de Chile cómo va a ser la norma del uso de las mascarillas que va a ser de forma obligatoria para diferentes lugares donde van a poder donde concurren mucha gente prácticamente al momento que se pueda levantar ya esta cuarentena general en todo nuestro país desde acá Jorge te envío un gran saludo un gran saludo a toda la gente que está conectada junto a nosotros desde muy temprano eso de las 8 de la mañana y durante esta jornada lo que es matinal también vamos lo vamos a encontrar en diferentes sectores de nuestra ciudad para poder reportear y para poder entregar la información de cómo está funcionando nuestra ciudad de Punta Arenas el día de hoy cualquier noticia también de las demás comunas también vamos a estar entregando toda esa información siempre a través de las antenas de Pingüino Radio y también lo que es Televisión Muy bien Francisco gracias estamos atentos como siempre que te vaya bien ahí estábamos en contacto con Francisco Díaz desde José Menéndez con Magallanes las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio transmite Pingüino Multimedia Pingüino Multimedia esses мужчifs y India endlich 받고 a partir deisine nuestra toalla en la línea, no termina la cuarentena, mensaje que entregamos todos los días, gracias por la sintonía que estén viendo Noticias AM en Pingüino Multimedia Ahora el vitrineo es